Hoy el Evangelio de San Juan en el capítulo 21 nos muestra esta hermosa escena cuando Jesús en medio de sus apóstoles hace este triple llamado a Pedro, este triple cuestionamiento Pedro me amas y Pedro da una respuesta positiva tú sabes que te quiero, tú sabes que te quiero pero Jesús sigue cuestionando, sigue preguntando una, dos, tres veces hasta que Pedro dice el texto se entristece y entonces va a dar esa respuesta maravillosa Señor tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo, Pedro es uno de los personajes que más me apasionan en la palabra del Señor porque en Pedro encontramos todo lo que un hombre, un ser humano es muchas veces cuando reflexionamos en la figura de Pedro nos quedamos solamente en su triple negación pero se nos olvida que Pedro fue la persona que siempre va a la vanguardia que Pedro es la persona que siempre estaba allí presta para acoger el llamado del Señor, que Pedro fue aquella persona que hizo esa profesión de fe cuando preguntan quien dice la gente que soy yo y es el que responde tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo y hoy tres veces dice tú sabes que te amo Señor Jesús en este llamado que hace a Pedro está ratificando esa primacía, es decir lo está ratificando como el primero de los apóstoles el evangelio que hemos meditado el día de hoy viene después de la aparición de Jesús al resto de sus apóstoles sin embargo hoy le hace este llamado a Pedro como configurándole de una vez por todas que él es el primero nosotros en Pedro podemos encontrar un ejemplo, un ejemplo de amor, un ejemplo de esfuerzo, un ejemplo de tenacidad, un ejemplo de ese hombre que lo deja todo para seguir a Cristo un hombre que luego movido por el Espíritu Santo puede decir Señor tú sabes que te amo en nuestras dificultades y en nuestras necesidades contestemos como Pedro tú sabes Señor todo, tú sabes que te amo aunque nuestro amor sea débil el Señor lo puede potenciar y hacer de nosotros grandes cosas aunque nosotros seamos frágiles el Señor nos puede utilizar para que junto con nosotros Él haga cosas maravillosas pidamos al Señor esa gracia, esa docilidad de espíritu de Pedro, esa tenacidad y ese corazón sincero que ama hasta entregar su propia vida también tú sabes que te amo si es como Pedro